¿Qué es el sorteo benéfico? Felices porque este año lo podemos concretar a este sorteo tan especial para la comunidad. El sorteo benéfico es un certificado donde todos los premios, la impresión, todos los gastos lo coloca Lotería Chaqueña. Las instituciones como ser las cooperadoras escolares, las cooperadoras de iglesias, policiales, de hospitales, lo único que tienen que hacer es vender este bono y por el hecho de vender ganan el 70%. Tiene un programa de premio muy bueno, entre todos los premios, el principal que tiene es un automóvil, cuesta 300 pesos el valor de venta y de esos 300 pesos le queda el 70% para las comisiones barriales, como decíamos, para todo tipo de cooperadoras de toda la provincia. Y el solidario por la vida está destinado a pacientes que tienen que hacerse tratamientos fuera de su localidad, fuera de su provincia y hasta fuera de su país. En ese caso, el valor es también de 300 pesos y gana el 80%. Exactamente el lanzamiento de lo que sería el sorteo del bono benéfico y el bono solidario por la vida se llevará a cabo el 17 de septiembre, ya está, hoy se lanza a la venta. Tiene como destinatarios, por un lado, las entidades sin fines de lucro, instituciones sin fines de lucro, como asociaciones, cooperadoras escolares, cooperadoras policiales, bomberos, y todas aquellas instituciones que hacen algún fin social con la comunidad, para ellos es el bono benéfico, el cual les deja como ganancia el 70% de lo recaudado. También está el bono solidario por la vida, que tiene como destinatarios a aquellas personas o pacientes que necesitan algún tipo de tratamiento médico o alguna derivación o traslado. Este bono solidario por la vida les deja como ganancia un 80% de lo recaudado. El valor del bono es de 300 pesos, como primer premio tiene un auto cero kilómetro, y después se reparten nueve premios más 2,6 millones de pesos. Las instituciones o entidades que lo comercializan también van a tener premios especiales. La realidad es que, bueno, esta crisis sanitaria que tenemos en toda la República y en el mundo, hace que estas instituciones se vean un poco más vulnerables que antes, y sin duda esta herramienta es muy importante para ellos. Lamentablemente en el año 2020 no ha podido salir a la calle esta herramienta tan útil, y bueno, es por eso que hoy la estamos relanzando y vamos a recorrer toda la provincia con los equipos de Juegos Especiales de Lotería Chaqueña, para que cada localidad o cada institución o cada persona que lo necesite en todo el territorio provincial tenga una llegada inmediata a esta herramienta tan importante para obtener recursos.